La fuiste de amigo, de hermano querido, cuando vos te fuiste, pero ya estoy de vuelta ¿Dónde está tu talento? Pregunto y no miento, estoy cocinando a fuego muy lento De viento gole a cada santo una vela a donde empezaba a llegar Vos sos un planeta, un astro de reta, que brilla de yapa porque lo alumbra una estrella Los gremios al cielo, las ratas al suelo, campeón maquillado, descodificado andas hoy Se acorta tu vuelo, se extinguió tu fuego, tus quince minutos de otario Se fueron al grano y vas a caer Taptándote que te parió una esquina, tu fama te va a liquidar No sos un artista, que brilla en la pinta, tu efímera tribu se baja el pulgar Lo tuyo no es el rock, tampoco lo otro Vendiste un buzón, a marcha camión, a un par de sotretas y bloggers fabietas Siguiendo la huella de Molina, ya no piso más Uno lugar, vos sos un careta, un astro de reta, que brilla de estafa porque lo alumbra una estrella Los gremios al cielo, las ratas al suelo, campeón maquillado, descodificado, un ídolo demostrador Se acorta tu vuelo, se extinguió tu fuego Tus quince minutos de otario Se fueron al tacho y vas a caer Hoy faltan pelotas Y sobran idiotas El rock no es lo tuyo, sos puro chamullo Baja la persiana, deja de joder